¡Hola, Abushadri! Hola, amigo mío. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Es nuestro deber invitarla. Es muy amable. Ahora vamos a entregar la siguiente invitación. Ya solo nos faltan unas 340 invitaciones. Tenemos que ir casa por casa, al estilo Natalet. Ojalá estuvieras aquí. ¿Sigues viviendo con Salma? Se llama nada. ¿Qué tal, América? Es Italia. Bueno, no importa. Tu padre nos ha dicho que estás pensando en volver. ¿Aquí? No. Aquí hay buenos hospitales. Soy arquitecto. ¿Fabricas edificios? Cree que soy médico. ¿Le has mentido? Ya conoces a Aburrami. Tu padre te quiere. Está muy orgulloso de ti. Ojalá mi padre hubiera hablado de mí así. Quizá mamá no pueda venir. Claro, debería haberlo imaginado. Es increíble. Es la boda de su hija. Nunca somos importantes. Su marido se muere. Una novia hermosa. Gracias, papá. ¿Quién vive en este barrio? Ronnie Abbey. No voy a invitarlo a la boda de mi hermana. Trabaja para el servicio secreto. Sube al coche. Eres más cerco que tu madre. ¿El 18 no es sábado? No me fastidies. Mierda. 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 Gracias.